900 y tantos mil raros, un millón de años Si, cabrón También dejó a su familia, dejó a sus hijos, estaba volviendo con otra madre O sea, eso no te funciona, cabrón, no mames Eso no te funciona ¿Vas de acuerdo? Si No es así ¿No, amigo? ¿Puedes hacerlo conmigo?